La reina de los mares son el peor La cárcel de su lado Jackson, tesoro Pésame, más corte Mis pequeños espías maridos Mami se sienten tan despreciadas Y ensumidas Desvaneciéndome en los horribles escondines del océano Sin comida Mata y arte de la vida de que se ríe sola, triste y enamorada de mi amor de mi amor de mi pero una novedad y bien especial hermano el rey de todos mis hijos se están celebrando nuevamente de ruta es culpa de ti por la muerte de su esposa la rey y ahora que lo hacen me juzgan pero yo yo les contaré cuál fue la verdad de eso un día pasó mi papá murió dejándonos el reino a los dos yo tuve el caracol y la mitad del mar y el tridente se lo dio bueno, ustedes ya saben quien se lo dio, no? reino de abejo y glamuroso la perla del océano y el arroz se usé, magia negra bueno, lo hice yo torturé, mutilé, ingenié, solo un poco y por eso me llamo y por eso me llamo pero aquí yo estoy solo quiero una cosa hacer solo una pequeña cosa muy pequeñita quiero quiero no 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 ni no ni 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 no Un rey Trindón es el único que se interpone en nuestro camino, si tan solo pudiera encontrar su talón de Aquiles, su punto de vida detrás de esta fortaleza de huércita. Y ahí lo destronaré, lo despuesaré, y después, neres, y otra vez en la cima. ¡Cállate, amigo! ¡Cállate, amigo! ¡Cállate, amigo! ¡Cállate, amigo! ¿Por qué? ¿Por qué no habíamos pensado en eso antes? No sé. ¿Quién es la cucarachita de Ariel? La que quiera una hermosa. Una amiga nunca sabe cuán preciada es su voz. Hasta que la pierda. Queríamos darles a sus dos una lección. La puedo destrozar. Yo quiero desruinar. Verla sufrir. Y al mismo tiempo verlo a su papá. Sufrir gritar y suplicar a mi hermanito ver llorar. De esta forma lograremos su trono conquistar. Morreré. Por más. Por más. Y disfrutar. Por mi siguiente y mi corona. Enloquecerá. Enloquecerá. En mis tentáculos. Los profetas. Nunca más escaparán. De nuevo a otro tiempo. De nuevo a otro tiempo. De nuevo a otro tiempo. Comentos de andias a volver. Por más. Por más. Por más. ¡Gracias!